www.financiero.mx Con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. El Financiero en Internet, los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas, además las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto. Una nueva generación de periodistas trabajando para ti te prepara investigaciones, reportajes especiales y la historia del día. Videos, fotogalerías, infografías y podcasts. Visítanos en elfinanciero.com.mx porque nuestra información es poder. Hola amigos del Financiero, mi nombre es Roberto Arteaga y es un gusto dar la bienvenida a la quinta emisión de Pregúntale Tú. El día de hoy tenemos un invitado que nos hablará acerca de la defensa del contribuyente. ¿Han tenido problemas para pagar impuestos o problemas en general con el fisco? El día de hoy les ayudaremos a resolver sus dudas. ¿Qué les parece? Vamos a ver una cápsula y en un momento regresamos al estudio para hablar con nuestro invitado. Pasado mes de septiembre, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, cumplió su primer aniversario dando servicios de asesoría y defensa legal a los ciudadanos en materia fiscal de manera gratuita. Su objetivo primario es poder garantizar los derechos humanos de los contribuyentes relacionados a la defensa ante los abusos con créditos o adeudos determinados por el SAT, el IMSS o Infonavit, que para ejercer presión en los contribuyentes aplican facultades de embargo de cuentas de forma indiscriminada y en muchas ocasiones esto va mucho más allá de lo que la ley establece. En un comunicado, la PRODECON expuso que en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, promoverán una serie de políticas para condonar multas por infracciones formales. Con estas políticas, las autoridades fiscales evaluarán las circunstancias que llevaron al contribuyente al incumplimiento, como situación económica y comportamiento histórico ante el fisco, entre otros elementos. A un año de funciones, los números indican que 7.000 personas recurrieron a ellos en busca de asesoría. En promedio, son atendidos 586 contribuyentes al mes, 70% de los beneficiados son personas físicas, el resto son personas morales, que aunque cuentan en su mayoría con abogados, acuden a la PRODECON para solicitar apoyo para salvaguarda de sus derechos. Hoy nos acompaña en el estudio el Subprocurador de Vinculación Institucional y Análisis Sistemático y Estudios Normativos de la PRODECON, Juan Carlos Roa, para resolver tus dudas y poder aconsejarte. Así que no lo dudes, acércate y pregúntale tú. Amigos del Financiero, estamos de vuelta en el estudio y es un placer darle la bienvenida a Juan Carlos Roa, su Procurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, las preguntas del público son dirigidas a qué es la PRODECON. Platícanos, por favor, Juan Carlos. Bueno, la PRODECON es un organismo descentralizado encargado de la defensa del contribuyente. El Congreso de la Unión expidió la ley y nos dota de diferentes atribuciones, todas ellas encaminadas a buscar solucionar los problemas de los contribuyentes, que pueden derivar de prácticas administrativas, actuaciones aisladas, criterios internos de las autoridades fiscales o inclusive pueden derivar de la propia ley y está dotada la Procuraduría de distintas atribuciones que a través del ejercicio de estas podemos buscar solucionar los problemas que tienen los contribuyentes. Lo mismo puede ser para la representación del contribuyente, esto es presentando un medio de defensa como un recurso de revocación o un juicio de nulidad. Esto es completamente gratuito. O bien podemos asesorarlos, ayudarlos a entender los recovecos que tiene la legislación fiscal, ayudarlos a cumplir sus obligaciones, ayudarlos a preparar declaraciones, también el procedimiento de quejas, cuando en cualquier procedimiento administrativo una devolución, una visita, un embargo de cuentas, la autoridad está excediendo el marco legal o el contribuyente no está encontrando una respuesta lo suficientemente ágil. Para todo eso está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que reitero, en todos nuestros servicios es absolutamente gratuito. Juan Carlos, también una pregunta del público muy recurrente es acerca de si atiende también a empresas. En este caso, ¿también pueden ustedes defender a las empresas? Así es, no hay ninguna limitante en nuestra ley, atendemos lo mismo a personas físicas, morales, pero también pequeñas y medianas empresas, inclusive no contribuyentes, no hay una limitante. El único servicio que legalmente no podemos proporcionar es cuando el crédito fiscal excede a una cantidad que ronda esta medida en salarios mínimos, ronda los 630 mil pesos, cuando el crédito fiscal histórico y sin accesorios, es decir, sin recargos, sin multas, supera esa cantidad, entonces ya no podemos prestar el servicio, sea una persona física, moral o quien sea. En todo lo demás no tenemos ninguna limitante. Juan Carlos, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que tienen las personas cuando acuden a la Prodecon? Bueno, sobre todo lo que más trabajo nos ha dado son solicitudes de devolución, pero también la inmovilización de cuentas bancarias, ha sido un tema recurrente en el área de quejas, nos ha dado trabajo en todas las áreas, lo mismo en quejas que en representación legal, en asesoría o directamente en análisis sistémico, que es el área que yo llevo, nos ha dado trabajo todo el año, pero solicitudes de devolución de impuestos, las cartas de invitación que empezó a mandar el SAT el año pasado en octubre para el impuesto a los depuestos en efectivo, ahora volteando a ver si se declara impuesto a la renta, a todos los contribuyentes que se les mandó la posibilidad de aclararlo y de trabajar con el SAT para tratar de solucionar esos casos, es de lo que más trabajo nos ha dado. Juan Carlos, pues le hacemos la invitación al público y al financiero que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, así como en nuestra línea telefónica que está apareciendo en su pantalla. ¿Y qué te parece Juan Carlos si vamos a ver la primera pregunta del público? Claro. Adelante. ¿Qué pasa si no tengo un abogado para defenderme? Bueno, pues justamente para eso es uno de los servicios que decía que puede prestar la Procuraduría, que esto es muy importante porque se decía mucho que los servicios especializados en materia fiscal se necesita acudir a profesionistas muy especializados que por lo tanto tienen un costo adicional, bueno pues ahora ya no existe esto. Si bien muchos despachos tienen espacios que prestan servicios gratuitos, ahora es una institución del Estado mexicano que se encarga de tutelar los derechos de los contribuyentes, de tramitar hasta su conclusión de manera absolutamente gratuita todas las instancias que se tengan que llevar a cabo para defender los intereses del contribuyente. La Procuradora Bernal ha cuidado mucho la integración de la Procuraduría, estamos trabajando ahí gente que proviene del Poder Judicial, del Tribunal Fiscal, del propio SAT o de despachos y todos tenemos experiencia de muchos años ya en la materia fiscal dedicados a esto, nos gusta mucho la materia, nos dedicamos a ella por vocación y ahora estamos dedicados a cuidar a los contribuyentes en esta parte, por ejemplo, presentando servicios de asesoría jurídica y representación. Sin duda Juan Carlos es muy importante el papel que juegan frente a las instituciones de cobranza, en este caso a las instituciones que son derivadas del fisco, porque muchas personas desconocen a veces qué es la PRODECON y acuden precisamente a estos bufet que mencionas y realmente a veces estos servicios suelen ser muy caros. Sí, pues a veces puede pasar eso o a veces a lo mejor un contribuyente tiene un crédito que para él es muy grande, de 20 mil pesos, pero para un despacho es un crédito pequeño y a lo mejor el costo de llevar la demanda es muy alto y a lo mejor le va a cobrar mucho por llevar un asunto, digamos, proporcionalmente en relación con el costo del crédito. Ya no es un criterio, en la PRODECON no importa el tamaño del crédito, salvo para la reserva que mencionaba yo hace rato, con mucho gusto les van a poder prestar el servicio, sea pequeño, sea grande. Y es importante mencionar que prestamos servicios no únicamente en lo que tiene que ver con el SAT, sino también con el Seguro Social, con el Infonavit, con la Comisión Nacional del Agua o inclusive con las autoridades fiscales locales cuando estén ejerciendo atribuciones federales, es decir, cuando estén cobrando impuestos federales a través de la Secretaría de Finanzas del DF, del Estado de México, de cualquiera de las entidades federativas, también podemos prestarles el servicio. En general, siempre que estén afectando los derechos de las personas como contribuyentes. Juan Carlos, ¿cómo es este contacto que tienen con la gente? ¿Cómo llevan a cabo estas quejas? ¿Cómo acuden a ustedes? ¿Vía internet o a través de las delegaciones que tienen en el país? Bueno, es el primer año de la Procuraduría, estamos tratando de acercarnos más a los contribuyentes. Sí estamos, ahorita nos pueden ubicar físicamente, estamos en Insurgentes Sur 954, esto es más o menos a la altura de la Plaza de Toros, pero aún desde antes de contar con este edificio, tenemos la instrucción de prestar un servicio de tratadas cercanas a la gente. Si nos contactan telefónicamente, si nos contactan por correo electrónico, los datos que en un momento proporcionaré, también desde luego puede ser un inicio del contacto para el servicio de quejas, para los servicios de asesoría o de representación legal. En cuanto a las delegaciones, estamos justamente expandiéndonos, ya se inauguró la delegación de Querétaro el pasado mes de septiembre, este mes se va a inaugurar la de Chihuahua, principios de noviembre se inaugura Tijuana, y estamos por inaugurar Puebla, Zacatecas, Guadalajara, Monterrey, Cancún, y desde luego la vocación es ir a todo el país, en la medida en la que este ejercicio y, digamos, las necesidades presupuestales o los límites que nos puso el Congreso fueron diferentes, pero estamos acercándonos a los contribuyentes y por lo pronto, si no estamos todavía donde ustedes están, pueden acercarse a nosotros por internet o por correo electrónico, quiero decir, por correo electrónico o por teléfono, nos pueden seguir en las cuentas de redes sociales y a partir de ahí iniciar el contacto para prestarles el servicio. Juan Carlos, hay una pregunta a través de las redes sociales, nuestro amigo Edgar Parnell nos plantea su caso, en este momento él hizo un cambio de dirección fiscal y resulta ser que le llegó una multa, pero él ya había hecho el cambio, pero ya lo multó Hacienda, en este caso, ¿cómo es el procedimiento? El primer paso puede ser a través del procedimiento de quejas, iniciar un acercamiento con la autoridad, que de eso se trata, quejas tiene un porcentaje de éxito del 78%, lo cual no quiere decir que tengamos 78% de recomendaciones aceptadas, pero sí que los contribuyentes salen con el problema resuelto, entonces esto puede significar la posibilidad de que se acerque el contribuyente, que iniciemos el acercamiento con la autoridad, tal vez por teléfono o, en fin, le pediremos que riemos un informe, para justificar por qué pasó esta circunstancia, qué fue lo que hizo el contribuyente, cuál fue la respuesta de la autoridad, y tratar de encontrar soluciones al problema. Si no hubiera, todavía se pueden hacer trámites, tal vez iniciar algún trámite para condonar con el SAT, y si no, podemos representarlo para combatir, para buscar la anulidad de esa multa. Pero el procedimiento de quejas puede ser el más ágil para tratar de solucionar estos problemas. Por cierto, muy recientemente se aprobó una jurisprudencia que sostiene el criterio de que el cambio de domicilio se presume, pues, que es correcto hasta que no demuestre lo contrario a la autoridad. O sea, si se llevaron a cabo las verificaciones y demás, entonces ya tendría la autoridad que justificar bien por qué considera que no fue regular el procedimiento. Juan Carlos, ¿llegan a tardar mucho estos procedimientos de quejas para hacer los saltos? No, justamente están diseñados para que sean muy ágiles. Estamos hablando de términos de tres días, estamos hablando de que un procedimiento de quejas debería estar desahogado, descontando tiempos, distancias y demás, en una semana o dos, cuando mucho ya darle mayor certeza al contribuyente en cuanto a en qué piso está parado frente al problema que tenía originalmente, e idealmente ya tenerlo solucionado. Edgar, pues ya tiene la respuesta a tu pregunta, no te sientas asustado, ya puedes acudir a la PRODECON y acudir a esta figura de la queja para hacer resuelto tu problema. Y bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece si vamos a ver una pregunta del público? Correcto. Adelante. ¿Qué es lo que les da derecho a bloquear una cuenta bancaria? Bueno, desafortunadamente, el código en esto es muy permisivo con la autoridad fiscal, el código fiscal. Permite algunos casos de congelar la cuenta bancaria aún sin crédito fiscal, inclusive, puede ser inclusive una medida de apremio, señale el código. Hay distintos supuestos. Es una medida que debería ser la última, que debería ser para el contribuyente que anda a salto de mata, que efectivamente está evadido, pues, de la posibilidad de que el fisco lo revise. Para todos esos casos está muy bien que tenga estas atribuciones. Nuestra experiencia es que las autoridades acuden con mucha frecuencia a estas atribuciones que más bien deberían ser extremas. Hay una decisión de la Suprema Corte de hace 15 días que declaró inconstitucional el artículo 40, fracción 3 del código, que es uno de los muchos fundamentos que establece el código, también en el artículo 145, el 145A, 156B y 156T. En todos ellos se les dan atribuciones al fisco para congelar cuentas bancarias. Pero el 40, fracción 3, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte justamente porque no establece un límite ni material ni temporal para que concluya el aseguramiento. Las autoridades argumentaban que o en algún momento del procedimiento se decía que era una medida eficaz que el contribuyente que está desaparecido, si se le congela la cuenta bancaria, se puede presentar. Algunos de los ministros decían que si es una medida efectiva, pero es inconstitucional. Y efectivamente era un poco la apología del tehuacanazo. El tehuacanazo también era bueno para hacer confesar a la gente. Aquí, claro, congelar la cuenta bancaria es estar matando a la empresa. Pero no se trata de eso, se trata de usarlo en los casos que verdaderamente lo requieran, que verdaderamente meriten esa respuesta de la autoridad y no para cualquier persona. Es la era del tehuacanazo fiscal. Pues no lo quiero. De cierta manera. Lo dijiste tú. Bueno, amigos, pues temas muy interesantes los que estamos tratando. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial? Y en un momento regresamos con más temas polémicos dentro de la defensa del contribuyente. Me gusta pensar que iluminamos a México porque dicen por ahí que mientras haya luz hay futuro y el futuro hoy se ve más claro que nunca. Durante el gobierno del presidente de la República se realizó la inversión en infraestructura eléctrica más grande de la historia. Gracias al pago oportuno de tu recibo de luz podemos construir obras como la Yesca. En el México de hoy hay motivos para estar orgullosos. CFE Gobierno Federal El financiero presente en las redes sociales interactúa con nosotros en facebook.com diagonal el financiero MX. Además, síguenos en Twitter arroba el financiero guión bajo MX arroba el financiero fin y arroba financiero TV. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque el financiero está presente en las redes sociales. El financiero en internet los últimos acontecimientos del mundo de las finanzas además las noticias nacionales e internacionales minuto a minuto. Una nueva generación de periodistas trabajando para ti te prepara investigaciones reportajes especiales y la historia del día. Videos, fotogalerías, infografías y podcasts visítanos en elfinanciero.com.mx porque nuestra información es poder. amigos, estamos de vuelta en el estudio y la participación en las redes sociales ha sido bastante abundante en esta emisión y hay una pregunta que nos hace arroba acendefi y en este caso nos pregunta de qué posibilidades hay de implementar el IVA progresivo. pues es un tema que habrá que discutir desde luego me parece que ya no será este año que el año que viene se viene proyectando una reforma fiscal más profunda y es ciertamente uno de los temas a discutir es interesante pensar en un IVA progresivo puede tener complicaciones prácticas pero pues no la no matemos la idea que la discutan los diputados que se plantea y no la veo en el tintero de ninguna digamos de las propuestas que por lo menos comentaron los candidatos a la presidencia de la república nadie fue por ese lado y el problema de un IVA con muchas tasas variables es pues cómo le hacemos para evitar que una persona muy adinerada le encargue a alguien más que vaya a hacerle sus compras para aprovechar la tarifa progresiva en fin puede tener complicaciones prácticas pero bueno pues que la idea corre y ojalá que se analice como entre muchas otras que pueden ser importantes en el contexto de una reforma fiscal más amplia lo que me puedo dar Juan Carlos cuenta es que precisamente esta participación que tienen ustedes es muy activa con las autoridades y en este caso ustedes también discuten este tipo de temas o sea también ustedes pueden ser de cierta manera interrogados pueden pedir su opinión acerca de estos temas sí bueno formalmente nuestras atribuciones es justamente que el SAT nos consulte sobre cómo interpretar disposiciones fiscales la verdad no hemos ejercido esa atribución no hemos recibido ninguna consulta de parte del SAT pero también sí tenemos afortunadamente muchas autoridades fiscales han tenido muy buena recepción para el trabajo que hace la Procuraduría nuestros acercamientos han tenido buenos resultados en gran medida gracias a la disposición de las autoridades y sí tenemos otra atribución para proponer modificaciones legales que de momento estamos entrando en cuestiones que tienen que ver con procedimientos administrativos y con las circunstancias que nos han estado dando trabajo durante este año es nuestra intención sí buscar participar como ombudsman fiscal como representante del contribuyente en los procedimientos de reforma legal que se vienen para estos tiempos Edgar ¿qué te parece si vamos a ver otra pregunta perdón Juan Carlos otra pregunta del público adelante por favor ¿cuánto tiempo tardan en descongelar una cuenta? Nuestro amigo del financiero nos pregunta ¿cuánto tardan en descongelar la cuenta? este tema recurrente bueno pues si le preguntáramos al código fiscal verdaderamente son muchos los tiempos en donde está regulado esto es en el artículo 156 bis y nos habla de tiempos legales que son muy amplios son muy cómodos para la autoridad estamos hablando de un plazo de 15 días bueno 10 días para emitir una resolución 15 para notificar y si no se cumple entonces a los 10 el banco levanta eso es una eternidad en el peor de los casos en el mejor de los casos son 25 días hábiles afortunadamente la realidad es distinta a lo que marca la ley los tiempos son menores y hay que aterrizar las responsabilidades en quien corresponde las autoridades fiscales están trabajando rápido están intentando que eso se solucione pronto en muchos casos vamos a decir que en otros si hay renuencia pero después es que esto baja a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o inclusive directamente hasta los bancos y no todos los bancos o no todas las autoridades tienen la misma capacidad de respuesta entonces nosotros estamos para nosotros el problema es que el contribuyente tiene su cuenta congelada y sea responsabilidad quien sea pues hay que acelerarlo estamos llevando gestiones pues con en todos los niveles pero los tiempos de la autoridad han mejorado mucho debo decir la recepción por parte de las autoridades ha sido buena en este caso como decía yo hay de todo hay de todo este ha habido autoridades que insisten mucho en sus razones para conservar la cuenta congelada a pesar de que le estamos demostrando la improcedencia afortunadamente son menos los casos y eso digamos es el primer nivel en el procedimiento las gestiones ya van a bueno entonces vamos a consultar al superior jerárquico y si no al superior jerárquico para tratar de encontrar solución a los casos Juan Carlos pues Edgar Parnell sigue muy activo dentro de las redes sociales y quiere preguntarte en donde puede consultar las tesis legales en materia fiscal bueno este puede ser si nos mandan un correo había yo prometido los datos y puede ser la ocasión para Lul atención al contribuyente de corrido atención al contribuyente arroba prodecon.com.mx si mandan un correo dirigido a mi yo les puedo hacer llegar un boletín nuestra página todavía está mejorando todavía está un poco en construcción una idea que tenemos es la de generar un micrositio donde pudiéramos nosotros inclusive someter a la consideración de la gente que se suscriba mandarle un boletín mensual por ejemplo con las tesis esta tesis a la que se dio referencia antes justamente le estaba diciendo un boletín que ahorita es interno pero que lo queremos ofrecer como un servicio al público si me mandan un correo yo con mucho gusto vuelta de correo les hago llegar independientemente de que estudios se puede consultar en el semanario judicial pero estamos concentrando las tesis relevantes de la corte de colegiados y del tribunal fiscal igualmente también Alfredo RG a través de las redes sociales a través de twitter quiere acercarse a ustedes a la PRODECON pero más en este ámbito de conocer sobre el funcionamiento de la PRODECON y tal vez tener una participación más activa igualmente la misma dirección puede hacer llegar sus datos si, si por favor y ahí lo encauzamos a las áreas correspondientes para ver si podemos trabajar juntos perfecto pues vamos a ver otra pregunta del público y en un momento regresamos al estudio adelante ¿dónde puedo consultar mis derechos como contribuyente? ¿en dónde se pueden consultar los derechos del contribuyente? bueno el legislador hizo un esfuerzo por concentrarlos justamente en la ley federal de los derechos del contribuyente pero están esparcidos por toda la legislación fiscal ahí están algunos de ellos digamos ahí es un primer una primera aproximación pero están por todos lados y es un poco el problema del sistema fiscal la densidad normativa que hay muchas leyes que consultar y muchas cuestiones que saber pueden acercarse a nosotros para que nosotros les hagamos saber si se está afectando algún derecho siempre es tan simple insisto el servicio es gratuito y puede ser por teléfono nosotros los podemos ilustrar en esto pero sobre todo es muy importante que si el contribuyente se haga asesorar sea con nosotros sea con un tercero el propio SAT tiene servicios de asesoría las autoridades fiscales en general pero lo importante es que se defienda el contribuyente que haga valer sus derechos una de las principales inercias que nos ha tocado enfrentarse este año es la incredulidad del contribuyente a los derechos que tiene o no los conoce o no cree que le sirvan para mucho pues la PRODECON lo que quiere es hacer es ver que si sirven esos derechos para algo que hay que ejercerlos que hay que hacer que las autoridades estén conscientes pues de que hay un costo al violar los derechos del contribuyente y que hay alguien que los está observando puede ser la Procuraduría puede ser el mismo contribuyente pueden ser asesores privados pero que el contribuyente se defiende y se asesore es muy importante en el caso en el caso de estas deudas que tienen a veces por el pago de impuestos ustedes pueden ser un medio conciliador para llegar a un acuerdo con el SAT o que se puede hacer en estos casos digamos que ahorita nuestro marco tiene que ver con la disparidad de criterios que podríamos tener con el SAT o con cualquier autoridad fiscal sobre si se adeuda o no esto en el procedimiento de quejas que pueda inclusive tener ejercerse durante la visita domiciliaria podemos defender un derecho del contribuyente o insistirle al SAT por qué no sería procedente de X crédito cuando esto ya se traduce en una liquidación habría que tramitar un medio de defensa pero también lo podemos hacer nosotros algo como un conciliador pues desafortunadamente esto va creo que es el destino natural de la procuraduría inclusive se presentó al final de la última legislatura alguna iniciativa para darnos esa atribución me parece que es el destino natural hoy no existe como tal una figura de un conciliador más que en el procedimiento de quejas la intervención que se haga para defender el derecho del contribuyente pero pues al final cuentas va a traducir nosotros diciendo que el fisco no tiene derecho a cobrar esa cantidad el fisco diciendo que sí tiene derecho y tratar de solucionar ese problema Juan Carlos vamos a ver otra pregunta del público y regresamos en un momento ¿bajo qué causas puedo pedir una condonación de mi deuda? bueno sí justamente una de nuestras atribuciones es poder proponerle al SAT modificaciones a su normatividad interna el SAT tenía el criterio de no condonar multas formales y lo que nosotros propusimos y el SAT de nueva cuenta mostró muy buena disposición y aceptó es la posibilidad de condonar no cualquier crédito fiscal específicamente multas no recargos pero por lo menos ya abrió la posibilidad tres criterios para contribuyentes que no presentan declaraciones no hacen pagos provisionales o no presentan una declaración muy engorrosa que está por ahí contemplada en la ley del IVA la declaración informativa de operaciones con terceros que es verdaderamente complicada cuando es un infractor primero o cuando no es algo reiterado se da por un error o presentó de manera incompleta o extemporánea en estos casos el SAT estableció ciertos criterios que permiten la condonación del 20 al 100% de la multa específicamente si ayuda a la multa no es un recargo no es un recargo y no es un programa general es un lineamiento interno del SAT es uno de los supuestos que se puede dar que legalmente el código establece en el artículo 64 la posibilidad de que se condonen las multas ahorita no está en vigor por lo menos a nivel federal un procedimiento de condonación de recargos por lo menos de impuestos es lo que establece legalmente y en términos del artículo 64 estos tres supuestos son los que recientemente hemos dado a conocer nosotros precisamente en estos formatos de pago por la misma forma que son engorrosos y la gente tiene muchas dudas ¿pueden acudir ustedes para recibir la asesoría de cómo poder hacer el llenado de estos datos? desde luego es el primer nivel de atención al contribuyente la asesoría que le podamos prestar con las dudas que traiga si es ayudarlo a llenar un formato si es explicarle alguna parte de la legislación fiscal en fin en lo que nosotros podamos ayudar ahí empieza la asesoría al contribuyente hasta cómo cumplir que es muy importante para eso estamos a final de cuentas no queremos estorbarle a las autoridades fiscales queremos que ejerzan las atribuciones que tienen que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales pero sólo con sus obligaciones fiscales y sólo hasta donde la ley lo dice tratar de combatir abusos desde luego Juan Carlos platicabas algo muy interesante que es este aspecto de hacia dónde se dirige la PRODECON me gustaría preguntarte en términos generales ¿qué visualizas tú en cambios dentro de la PRODECON en el contacto con el público? ¿cómo va a ser este desarrollo que van a tener? ¿qué esperan ustedes dentro de esta agenda? bueno lo que esperamos sobre todo digamos en términos cuantitativos es que crezca nuestro trabajo como decía yo nos estamos acercando a la gente estamos creando se están formando las delegaciones regionales entonces esperaría yo que también teniendo acceso a difusión que pueda crecer el número de contribuyentes que atendemos eso desde un punto de vista cuantitativo cualitativo es importante mencionar que recientemente el Consejo Coordinador Empresarial le presentó al presidente electo le presentó una serie de programas que sería bueno reforzar o que deberían sobrevivir al periodo transeccional o ser reforzados y en el punto 5 de una agenda de 21 puntos si no me equivoco está reforzar la Procuraduría y la Defensa del Contribuyente me parece que es muy importante esto que parte del Consejo Coordinador Empresarial que ven con buenos ojos la actuación que está haciendo y que por ejemplo pues está cambiando la manera de actuar del fisco todo eso actuamos diferente cuando nos sentimos observados todo el mundo tiene el ejemplo del señor que en Tijuana maneja sin el cinturón avienta la basura por la ventana pero que cruza San Diego y de repente porque ya sabe que puede tener sanciones se pone el cinturón respete el límite de velocidad y no tira basura un poco malichista el ejemplo pero todo el mundo lo conoce como lugar común aquí hemos tenido experiencias semejantes de donde antes algunas autoridades no estaban tan al pendiente de los contribuyentes o no sentían un límite o se sentían con más libertad para tomar ciertas interpretaciones más amplias o más liberales ahora la experiencia del trato con la PRODECON saben que tienen que eventualmente el contribuyente tiene ese derecho que pueda acudir con nosotros que puede buscar asesoría y en eso espero que no solamente sean malos contribuyentes que vengan sino que esto signifique un cambio en la actitud de la autoridad decía ya muchos ya han actuado muy bien y nos han recibido muy bien pero todavía los que tengan que superar esa inercia pues que sepan que están vigilados y que el contribuyente puede hacer valer sus derechos de ahí nuestro digamos la difusión que le damos a la Procuraduría es protege defiende y observa y el escudo de la Procuraduría pues bien son glifos prehispánicos forman un ojo estamos verificando lo que está haciendo la autoridad que la autoridad sepa que el contribuyente se va a defender entonces en eso espero que que podemos crecer en facultades también esto que decía yo el conciliador o algunas otras que podemos pensar pero por lo pronto con las que tenemos nos interesa mucho que crezca el volumen y esto se traduce también en un cambio cualitativo frente a la autoridad Juan Carlos lamentablemente ha llegado el fin del programa pero me gustaría preguntarte si deseas enviar algún mensaje a los amigos del financiero en particular pues lo mismo que comentaba yo es muy importante ahora hay una institución del Estado mexicano que se ocupa de defender sus derechos como contribuyentes muy importante entonces que ejerzan ese derecho que acudan con nosotros que se defiendan les reitero más bien no los reitero no tuve oportunidad de darles el teléfono aquí en el DF es el 12059000 y un número 01800 es el 01800 611 0190 correo atenciónalcontribuyente arroba prodecon.gov.mx todo esto lo encuentran en nuestra página www.prodecon.gov.mx y nos pueden seguir en redes sociales también para estar al tanto de lo que venimos haciendo tanto la Procuraduría como un servidor Juan Carlos Roa subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente quiero agradecerte que haya aceptado esta invitación a venir al estudio y esperamos que en próximas ocasiones puedas acompañarnos y seguir resolviendo dudas de nuestro público muchas gracias a ustedes por el espacio de verdad lo apreciamos mucho y ojalá que que si los contribuiese acerquen más a nosotros muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar con ellos amigos del financiero ha sido todo por el día de hoy yo les quiero agradecer su participación en las redes sociales y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a las 12 en punto nos vemos la próxima Música